Los investigadores y los fiscales han visto que mis clientes no tienen nada que ver. Prueba del guantelete, todo salió negativo, puede la familia o la prensa tener acceso a ello, están en la FECC. Cuando la fiscalía o los investigadores vean pertinente, claro que no vamos a presentar, eso no hay ningún problema. Está libre, ahorita está internado en una clínica porque se descompensó anoche, está con la presión muy alta por todo lo sucedido. ¡Suscríbete al canal!